Sí, lo que vos decís es cierto, a partir de tareas investigativas llevadas adelante por la policía local de Magdalena y el narcotráfico de la provincia de Buenos Aires se inició una causa por comercialización de estupefacientes y a pedido de la fiscalía y con autorización de juzgado de garantía interviniente se llevó a cabo un registro, un allanamiento en una finca de Magdalena. La prensión fue de una sola persona y está pedido, la fiscalía solicitó que esta prensión se transforme en detención pero de una sola persona y se llevó a esto a partir de tareas investigativas, como te decía anteriormente llevadas adelante por la policía local con colaboración del área de narcotráfico de la provincia de Buenos Aires y por supuesto la intervención de la ayudantía fiscal de Magdalena, la ayudantía de estupefacientes del departamento judicial de La Plata y la fiscalía número uno a cargo de la doctora Ana Medina. Sí, quería asejar algunos datos que tengo aquí, que estamos tratando de corroborar. ¿Usted tiene ahí la cantidad de dosis que se han secuestrado, la cantidad de drogas? Sí, sí, yo participé del allanamiento, yo me hice presente a pedido de la fiscalía y bueno, el allanamiento dio un resultado positivo y en el mismo se secuestró una balanza 16 envoltorios de marihuana que dieron un pesaje total de 16,7 gramos, se secuestró también un envoltorio con cocaína que dio 0,4 gramos, una libreta con anotaciones y dinero en efectivo una suma de 35 pesos. Eso es lo que se secuestró en el lugar. Eso es lo que se secuestró en el lugar, porque el informe que da la policía de Magdalena da que se incautaron 60 dosis de cocaína, 40 de marihuana, 20 dosis de Paco, usted no nombró Paco, una balanza recortes, 500 pesos en billetes que tampoco coincide y la agenda de anotaciones. Por otro lado, 65 gramos de cocaína, 400 gramos de marihuana y 10 gramos de Paco. ¿Estos datos no son así entonces? No, 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 no sé realmente quién le pasó la información, la verdad desconozco. Sí, si la información es la que vos me decís, es erroño. Yo te digo la verdad, el fin de semana no leí medios locales, motivo por el cual no te sé decir lo que vos me decís. Sí, lo que sí te digo es que lo que se secuestró en el lugar, y esto te lo digo porque... Sí, la información que tengo salió de la comisaría local. Bueno, primero te digo que la información que te estoy dando yo es la información que está en la causa, en primer lugar. Y en segundo lugar, te quiero decir que yo participé del allanamiento, estuve en el lugar y se lo que se secuestró. Me quedé hasta alta hora de la noche, las 2 de la mañana se terminó con el allanamiento. Y el allanamiento se hizo con la presencia de la ayudantía fiscal de Magdalena en la persona de quien te habla. Los datos que te di son los datos que se secuestraron en el lugar y los datos que aparte están en la causa porque observando el sistema hay un pedido de transformar la aprehensión de una sola persona y no de dos en detención. Y lo que dice la causa es lo que yo te dije que es lo que se secuestró. No tiene por qué decir otra cosa. Después, quien informó de manera errónea, sea voluntaria o voluntariamente, no es mi trabajo. Respecto a este tema, informarte lo que te decía anteriormente, que bueno, estamos esperando que se resuelva el pedido de la Fiscalía. Es transformarle esta aprehensión de un ciudadano que vino hace muy poco tiempo a Magdalena. Transformarla en detención y de esa manera poder tomarle la declaración indagatoria del 308 como corresponde. La cual, bueno, como se sabe, esta persona podrá utilizar su derecho de defensa o no, pero esto queda criterio del abogado que lo defienda y del mismo.